La primera persona que subo lo que me pasaba fue Maica. A ella también le sucedía lo mismo. Llego, meto llave sin llave. Desde la ventana del cuarto de mamá, que yo veo desde afuera, la veo mamá tirada en el piso, en el baño. Ma, 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 le gritaba con todo, ma. Me dejó con fuerza, mamá, me dejó mucha fuerza, me dejó la militancia una herencia enorme, que es defender los derechos de las mujeres. Ni una menos. Vivas y libres, nos queremos. Gotas de lluvia alude al parecido que tiene en Abril, que es la protagonista del documental, hija de Ivana Rosales, que es la protagonista de mi documental anterior. Ella se lo buscó. Y son parecidas no solo físicamente, sino todo lo que tiene que ver con la militancia, con ese gran poder de resiliencia que ambas tuvieron a partir de lo que le sucedió. A Ivana, el intento de femicidio en manos de su expareja, progenitor de Abril, y Abril haber sufrido un abuso sexual en la infancia. Y cómo este parecido, transmitido de alguna manera, de Ivana hacia Abril, las hermanas, ¿no? Las hace como gotas de lluvia. No solo habla del abuso sexual en la infancia, intrafamiliar, sino que en realidad muestra cómo las distintas violencias contra las mujeres es un continuum en el tiempo. Porque hay toda una relación entre estas tres mujeres de una misma familia, de la cual hoy la única sobreviviente es Abril. Porque Ivana está muerta y porque murió a causa de un ataque de epilepsia que le quedó como secuela de aquella tremenda golpiza que recibió. Y Maika se suicidó. Y de alguna manera también en este documental, en gotas de lluvia, se aborda esa temática. La relación que hay entre el suicidio adolescente con los abusos sexuales en la infancia. Mi idea era tener la voz de Abril. Su testimonio pudiera contar el después de ella se lo buscó. Tanto Ivana como yo, la pregunta que quedaba flotando era ¿y qué pasa hoy? Este después. Entonces, de alguna manera, gotas de lluvia recoge desde ese momento porque Abril va armando como un álbum familiar en donde se va contando todo este pasado signado por un progenitor violento y abusador. Llegué a Abril, que es la protagonista del documental, a través de Ivana. Comenzamos con Ivana a escribir este nuevo documental juntas. Pero ocurrió que el 6 de septiembre de ese año Ivana murió. Entonces yo tuve que no solo reformular todo el documental, sino que tomar como un contacto directo con Abril, que yo la había conocido durante la filmación. De ella se lo buscó, pero que ella en ese momento era una adolescente. Cuando Ivana ya no estuvo y pudimos volver a tomar contacto, la primera pregunta fue ¿seguimos adelante con el proyecto? Y ella contestó de la misma manera que hubiese contestado su madre. Me dijo sí, porque esta película puede ayudar a otras chicas también a tomar fuerza para contar y para comprender que también de esto se sale de manera colectiva, militando con otras compañeras, que es lo que queremos transmitir con el documental. Como habíamos comenzado a trabajar juntas con Ivana, con la intención de tener la voz de Abril. Entonces empezamos a hacer todo un trabajo de ida y vuelta, por dónde ir desarrollando este guión documental. Y ya teníamos como armado un esquema y sucedió su inesperada muerte. Yo tuve ahí que plantearme otra película en la que yo quería mantener la presencia de Ivana, esta presencia-ausencia, porque aunque su presencia física no estaba más, su presencia espiritual sigue estando presente en su lucha, en todo lo que ella logró por las mujeres de Neuquén. Recordé una gran película que es para mí Los Rubios, de Albertina Carri, y ese recurso de utilizar, en el mejor sentido de la palabra, a una actriz. Y así llegó Mónica Lairana a la película. Ahí tomamos este nuevo camino. Y por otra parte, trabajo con Abril, el trabajo más intenso de reformular un montón de situaciones que había en ese primer guión de otra manera, con su impronta más directa. Como todas y todes sabemos, este año ha sido particularmente difícil con el tema de la pandemia y los estrenos de las películas, así que la verdad que estoy como muy agradecida por haber podido estrenar el documental en Cinear. Y me parece que en el contexto actual vamos a tener como un sistema mixto. Me da la sensación de que cuando vuelvan las salas, simultáneamente van a seguir existiendo, como en este caso Cinear. A mí me parece que eso es una muy buena apuesta del Estado Nacional, en este caso del Inca, de contar con esa plataforma y me parece que hay que como reforzarla. Porque este año ha funcionado muy bien. Realmente me parece que es un excelente lugar donde estar. Me parece que de alguna manera, sobre todo para los documentales, democratiza de alguna manera. Porque muchas veces nos pasa que los documentales que no tenemos mucho presupuesto para después hacer un estreno o llevarla de acá para allá, en Cinear nos permite eso, nos da esa posibilidad. Y la verdad que lo celebro. Se ha modificado a partir de las plataformas la forma de ver cine. Son dos experiencias completamente distintas. Yo me llevo bien con las plataformas, con lo virtual en general. Veo material, veo cine, dos series allí. Me parece que estaría buenísimo que se fortalezca. Sobre todo hace falta hacer un poco de docencia con Cinear, porque por ahí hay mucha gente que no sabe o hay mucha gente que no, por ejemplo, tiene que pagar con una tarjeta la entrada y no sabe cómo hacerlo. Habría como que ajustar estas cosas, pero me parece que está buenísimo que exista y que siga adelante, que se fortalezca. Creo que va a haber un sistema mixto en donde van a convivir las salas de cine con las plataformas. Creo que lo virtual vino, digamos, para quedarse. Creo que las plataformas también. Creo que hay que adaptarse y que también tienen que existir las dos posibilidades. Hay como una gran deuda que todavía existe desde el Estado avanzar sobre políticas públicas que tienen que ver específicamente con el cine post-pandemia. me parece que estaría buenísimo que se encare de una vez por todas políticas públicas que tengan que ver con la exhibición y la distribución, que siempre es como la pata que nos falta.